Con una marcha y pancartas como señal de protesta, estudiantes de la UCR se manifestaron para pedir el reforzamiento de la seguridad del campus universitario, después de los casos de robo y abuso sexual ocurridos en las últimas semanas. También decidimos que es muy, muy importante decirle a toda la universidad, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres estudiantes de la universidad, que es importante organizar este tipo de actividades y organizar también una red de mujeres que sea la que permita dar apoyo y solución también a un problema como este dentro de la universidad. Los manifestantes presentaron varias peticiones ante la rectoría de la UCR, entre ellas mayor información sobre los hechos ocurridos, para alertar a la población universitaria a tiempo y tomar precauciones. Primero, mayor presencia de policía interna de la universidad en las zonas solitarias, ¿verdad? Luego, mayor iluminación en las zonas oscuras, que son muchísimas dentro del campus. El campus es muy grande, tiene muchísimos espacios, zonas verdes, árboles, entonces mayor iluminación y atención psicológica inmediata a las víctimas. Autoridades de la Oficina de Servicios Generales de la UCR manifiestan que la seguridad dentro del campus ha sido un tema prioritario, desde hace tiempo atrás, con la contratación de 16 plazas de oficiales de seguridad y el reforzamiento de la vigilancia electrónica con cámaras y el control de ingreso al campus. La iluminación en las zonas oscuras y solitarias ha sido otra de las medidas. Pero en específico, en la última semana, en aquellos sitios donde definitivamente no hay infraestructura de iluminación, hemos puesto unas torres, hemos puesto 11 torres de iluminación en la finca 1, dos en la finca 2 y una en la finca 3, para mejorar las condiciones de iluminación en esos sitios. Las autoridades cerraron el paso detrás del Centro de Informática y de los Edificios de Medicina y Odontología, lugar que usan los estudiantes como un atajo, pero que es poco seguro por la falta de iluminación. Ese paso lo estamos cerrando durante las noches, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y es esa zona donde en algún momento se presentaron los incidentes de abuso sexual. En coordinación con el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR, se trabaja en el establecimiento de un protocolo para atender y dar seguimiento a las víctimas de violencia sexual dentro del campus. Recuerde que para cualquier reporte o denuncia, puede comunicarse al teléfono 2511 4911.